Soy Mariana, la buena nueva es que quiero ser la cantesa de... ¿Meta? ¿Mariana va por Monterrey? Sí, la de capoyos. Marianita, Mariana, Marianis. Sí, la de los lactarios, abue. Ah, Mariana. Sí, la fosfo, fosfo. La buena nueva es que Mariana va por Monterrey. Esto apenas comienza. Soy Mariana Monterrey. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.